En entrevista, el administrador del Servicio de Administración Tributaria en Oaxaca, Víctor Antonio Bastida Pérez, explicó que ante la aprobación de la reforma fiscal por el gobierno federal, existen contribuyentes en Oaxaca que se han acercado al SAT para cubrir los adeudos fiscales. Ante ello señaló que el padrón de contribuyentes aumentó un 11%. Crecimos aproximadamente entre 95 y 96 mil contribuyentes a aproximadamente 107 mil contribuyentes. Entonces, eso con un corte al mes de junio, habría que checar precisamente ese compromiso, ese acercamiento y esa confianza que nos ha dado el contribuyente en el mes de julio y agosto, que también ha sido muy importante. Creo que sí hemos, lo menos, levantado entre uno o dos puntos porcentuales. Señaló que la ciudadanía se siente obligada a formalizarse fiscalmente. Sin embargo, dijo, aún no hay confianza por parte de las y los oaxaqueños para realizar dicho trámite, más aún para los que ejercen el comercio informal. Que todavía no tiene la confianza en las actividades y acciones que está haciendo el gobierno federal, las cuales hay que aprovechar y van a estar precisamente en una primera etapa hasta el mes de diciembre. El Instituto Nacional del Emprendedor, para poder dar los beneficios, va a comprobar esos gastos con facturas, con comprobantes fiscales. Y por supuesto, si yo quiero ese beneficio, pues no voy a comprarle la informalidad, voy a ir a la formalidad. Pero queremos que se sume ese que todavía no lo es. ¿Para qué? Para que empiece a generar esa cadena económica y empecemos a disparar, precisamente activar la economía en el Estado. Bastida Pérez aseveró que con la implementación de la reforma fiscal, las mejoras se verán reflejadas a través de los recursos impartidos por el gobierno del Estado, así como la participación del Producto Interno Bruto. Comentó que el SAT tiene módulos de atención para los contribuyentes que habitan en la capital y en todas las regiones del Estado. Poniéndonos de acuerdo con los municipios, las organizaciones, con los pequeños asentamientos donde están nuestros tianguistas, nuestros locatarios, estemos acercándonos para llevarles la información y llevarles los beneficios de manera tripartita. Con imágenes de Citlary Aragón, reportó para MVM Televisión, Vicky Ramírez.